Estas semanas han sido muy intensas en cuanto a streaming pues tenemos la competencia directa entre tres de los títulos más llamativos de las plataformas The Boys de Amazon Prime, House of the Dragon de Max y The Acolyte de Disney Plus Las tres de marcas muy conocidas y que han levantado bastante discusión entre sus fans ¿Quién está ganando la competencia en cuanto a audiencia? Eso es lo que vamos a ver en este reporte especial de streaming, patrocinado como cada video por los miembros del canal Empezaré por indicar algunos titulares que los streamers y los medios han publicado de cada producción Primero va The Boys temporada 4 que según Amazon Prime registró un debut con 21% más en audiencia que la temporada 3 Registrando así una nueva altura para la serie y entrando al top 5 de temporadas más vistas de la plataforma en solo 4 días Sin embargo la casa distribuidora no dio números específicos por lo que técnicamente son datos vacíos En el caso de House of the Dragon temporada 2 si se dieron datos precisos y curiosamente también registró un 22% casi 21% como The Boys 4 Pero a la baja pues sus 7.8 millones de espectadores se quedaron atrás de los 10 millones con los que debutó la primera temporada Ese fue un titular desalentador aunque por lo menos hay signos de recuperación Ya que el episodio más reciente obtuvo 8.1 millones de espectadores registrando crecimiento Para The Acolyte el panorama si es bastante más negativo que Mixto Empezando por su audience score en Rotten Tomatoes que es tan bajo Que puso una nube negra sobre todos los demás titulares hacia la serie Se han habido reportes positivos también pero estos carecen de sustento Habiendo explorado el panorama general con diferentes métricas para cada serie Ahora compararemos sus datos de Nielsen Esta es la única forma de saber quién está ganando y quién está mordiendo polvo Aunque igual tiene desperfectos como vamos a ver The Boys 4 es el vencedor a primera instancia pues tuvo un debut en Nielsen de 1.194 millones de minutos en visualización solo en Estados Unidos Le sigue House of the Dragon 2 que debutó con 741 millones de minutos Y en último lugar está The Acolyte con 488 millones de minutos durante su primer periodo ¿Cuáles son los desperfectos de esta comparación? Primero que el número de episodios considerados no se equilibra En The Boys se toman 30 capítulos En House of the Dragon son 11 Y para The Acolyte son solo 2 Segundo hay una fuga de minutos en visualización para la casa del dragón Pues no se está considerando su acumulado en HBO que es cable Y tercero los días tampoco son parejos Pues The Boys tuvo un debut de 4 días House of the Dragon solo un día Y The Acolyte tuvo 5 días Sin embargo el streaming es así Y con eso es con lo que tengo que trabajar Así se puede decir que The Boys temporada 4 Está venciendo a las series de Max y Disney Plus Al menos en Estados Unidos No es algo 100% concluyente Pero es lo que hay en cuanto a información y contraste Comenten qué opinan ustedes ¿Cuál serie es su favorita? No olviden dejar sus likes Compartir el video Suscribirse y activar todas las notificaciones Para más noticias, taquilla y cine ¡Gracias!